El objetivo de la asociación VR Sitges es un claro destino LGTB. Actualmente los osos también se encuentran allí y quieren llevar a cabo actividades propias para crear comunidad VR. El objetivo de la asociación VR Sitges es crear un grupo de conocidos afins a la hora de poder entre todos hacer algunas actividades. Estas actividades se hacen de diferentes maneras, hacemos dos encuentros cada año, una que es el mes de mazo y una al setembre, que es la que estamos haciendo ahora. Y el objetivo final, aparte de crear comunidad VR también a Sitges, porque no existía cuando comencemos el 2001. A pesar de ser una asociación pequeña, el voluntariado es bastante activo y predispuesto, dada la centralidad internacional del municipio para el colectivo LGTB. Todavía no es una asociación que tenga un gran volumen de voluntariado, pero sí que los que ahí somos, a veces no son siempre los mismos, pero nos llega amigos de todo el mundo. Entonces, tanto a nivel externo como a nivel interno, siempre nos ayudan de una forma u otra. El voluntariado, sin embargo, suele ser, como apuntan, un tema de amistades y simpatía. Las entidades pequeñas, en general, expresan las dificultades que se tienen para construir una red de voluntariado. VR Sitges no es una excepción. No es que tengamos que esa de que no doni per crear una infraestructura de voluntariado. Es que es muy complicado. Es a dir, no tenemos tiempo, somos dos personas, cadascú tenemos una feina, cadascú tenemos una vida muy, muy completa, en la cual el tiempo que podemos dedicar es de modo organizativo. Entonces, crear una infraestructura arreglada de voluntariado es muy difícil. Las únicas dificultades que prácticamente pueden haber son el tiempo. De donde traemos el tiempo para hacerlo todo. Las dificultades organizativas de los eventos no esconden la satisfacción del trabajo hecho, de las cosas que salen bien y del espacio y el tiempo compartido con la comunidad y que tienen unos beneficios que se comparten más allá de los días de las actividades concretas. La gente como se despedece, que casi ploren, las abraçadas que nos dan, los llaços de amistad que creemos con toda la gente que nos viene. De hecho, nosotros abrim las portas de Sitges porque pudimos venir aquí, pero también lo hacen ellos con nosotros cuando nos vamos a las ciudades. Es creen unos vincles de amistad. Yo afegiría también que una parte muy satisfactoria son todos los ayudos que podemos hacer después, que hablábamos, estos ayudos pensan que desde poder financiar los estudios de dos familias sin recursos a Sitges, poder ayudar a operar más de 20 nens cada año de catarata a la Índia porque no tienen recursos y sería un problema, poder tener los dos nens que tenemos apadrinados a Nepal, que nos envían cartas de cómo van los estudios, que un de ellos ha traído una beca, poder ayudar a la Fundación Lucia, que es por la reinserción de nens en SIDA dentro de la sociedad, para que no siguin discriminados. La satisfacción es grande, el trabajo voluntario duro y los beneficios sociales directos importantes. Las entidades pequeñas reinventan la tarea voluntaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!